Hey que tal chicos, que tal chicas, los saluda 182mx en un capitulo mas de que hay de nuevo en minecraft y bueno pretendiendo que este sea el ultimo capitulo de lo normal, de lo que es normal en minecraft y ya de aqui dedicarme a hacer investigaciones sobre que es lo que hay de mejoras y todo eso para esto bueno pues voy a leer un poquito desde que arrancas minecraft pues ahi te dice que es lo que ha ido mejorando y como hacerlo meterme a guias y tutoriales etc, pero de momento pues bueno vamos a entrar ya al portal creo que tengo todo listo vale, dejaria algunas cosas, tengo un cofre por aca de hecho chavales que claro ya saben la verdad es que mi compu esta hecha un desastre una piltrafa ultimamente, que puedo dejar aqui, bueno pues esto no creo necesitarlo y de ahi en fuera, ah bueno dejaria tambien un poco de comida no vaya a ser que me caiga vale yo creo que es suficiente con esta los ojos, los ojos bueno pues podría dejarlos, no creo utilizar los ojos como tal y aparte pues hay mucho mucho enderman ahi adentro asi que no pasa nada, el bote no creo utilizarlo tampoco pero bueno esta bien el agua la voy a llevar por si me ataca algún enderman ya saben que no les gusta el agüita asi que la voy a llevar, yo creo que estaria listo oye como estoy antorchas no creo necesitar vale aparte creo que traigo pocion de visión no? si visión nocturna muy bien pues eso me va a ayudar bastante entonces a ver visión nocturna caida lenta y fuerza vale pues de momento yo creo que caida lenta por cierto me voy a me voy a poner estos bloques por aca vale y diran bueno y esos bloques porque te las vas a poner ahi? bueno a veces apareces en lugares donde que? uy chaval que miedo donde estoy? esto me da miedo eh? que me vaya a matar ay dios mio ufff apareci vale caida lenta me voy a tomar caida lenta visión nocturna visión nocturna y la de fuerza yo creo que todavía no es necesaria eh? vale bien oye traigo arco? si traigo arco traigo un arco con muy pocas flechas porque ah no si 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 son suficientes el arco no esta nada chetado chicos ufff esta muy alto no es asi? no quiero ver a los enderman a los ojos ya me esta disparando este tio ok vale sera que subo por aqui? vamos a tratar de subir nos puede tirar claro pero por eso traigo esta no me cago en 10 chaval de verdad pega duro eh pega duro siempre ha pegado duro esta cosa uy esperense que bien bien caigo eh caigo caigo como un poco venga no no entonces no uff chaval a esta ya le di no? si no viene un que esta pasando? vale eso lo puse porque pensé que venia un este un enderman por mi pero no eh es difícil es difícil si es claro es que es muy difícil uff chaval y ya no tengo mucha ya no tengo muchos bloques chicos me voy eh ese esta protegido este de aca no esta protegido vale eso me ayuda un poco bien este de aca ese de aca tampoco eh pero quise una no sea la zona para atacar ahi hay que ir un poco mas atrás vale donde esta? es que claro de aqui no se ve no lo veo chicos a ver tenemos un problema voy a recuperar mi agua que sinceramente no se donde la deje por aca debe de estar es que claro con la caída lenta es es complicado eh ok vamos a escondernos un poco podre subir asi va a ser dificil eh uff no no me cago en muy lento eh estoy subiendo muy lento asi pero subo eh vale 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 No, voy a tener que ir al otro también, pero bueno, está bien, creo que lo hice bastante rápido, oh ya se me acabó la de, claro es que la de caída lenta, sí, 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 caída lenta es, dura muy poco, oye, tengo pala, sí tengo pala, bueno, vamos a recuperar un poquito de mi tierra, ¿no? Uy, 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 chaval, lo que les decía, eh, va a ser complicado, pero, a ver, es que claro, acá, recuperé una poca, bien, entonces, Vale, vamos a ver, caída lenta, fuerza, de momento no, de caída lenta traje varias, claro, es que, es que tenía que traer varias Bien, no, no, lo bueno es que tengo caída lenta, eh, cuidado No Venga Este tampoco No, este ya Este ya lo tenía Bien Bueno, no pasa nada, puedo, puedo picar aquí Y llevarme unos cuantos bloques Entonces, tú pelea con ellos, con los Enderman, de momento yo no estoy interesado en eso, vale Y vamos a dejar esto por aquí ¿Cómo va el tiempo de caída lenta? 2.32, bien Aquí Venga, cuidado, eh Está allá abajo, está leteando allá abajo No Ok Bien Uno más Uy, tengo que bajar, eh Venga Bajamos Vamos a ver Tampoco es que me falten tantos, eh, ya Pero claro Uf, cuidado Que me disparan Venga Vamos a analizar este Bien, vamos a ver al dragón El dragón, el dragón es el que me va a guiar hacia ¿Cuál es el que? Visión nocturna se me está acabando Ok Tampoco es que haga mucha falta, eh Mira, este tiene, este tiene Uy, cuidado Bien Vamos a aprovechar No ¿Saben qué? De aquí sí pongo agua, eh Ok Me está dando tiempo, eh El dragón para Hacer mis fechorías Chaval ¿Cuánto me queda de De caída lenta? Casi nada, chicos Casi nada Bien Vamos a, entonces La pala, ¿no? El arco de momento no lo estoy ocupando ¿Vale? Entonces Entonces Caída lenta Nuevamente Venga Es que claro No me está dando mucho tiempo Este tipo Uy Hola ¿Cómo? Ufff Qué bien, eh Recuperamos bloques Recuperamos bloques Lo escucho por aquí, eh Aquí Este también tiene Lo escucho aleteando Debe de estar ahí en el centro Con estos Con estos yo Hola, chaval Creo que con estos subo, eh Viene para acá, creo Uff Uff Chaval ¿Es en serio? A uno Cuidado Caída lenta Tengo Estaba muy alto, eh Ahí Vamos por mi agua ¿Dónde dejé mi agua? Cuidado con los Enderman Aquí no está Aquí no está Aquí está mi agua Creo Cuidadito Bien Ok Necesito Bloques Uy Uy, chaval Qué dolor Qué dolor Me estaba pegando a mí, eh ¿Dónde está? Bien Vamos para acá De momento no le he pegado Absolutamente Casi veo ahí a uno ¿Dónde está el dragón? No lo veo ¿Dónde está? Uy Ender Pels Acá está De ese ya no salió Este tiene Uff, chaval Bueno Ok, está bien Antes de subir Estoy subiendo con agua Estoy subiendo con agua Pero Ok, fuerza Caída lenta Es que me cuesta mucho trabajo Con el agua Soy tonto Pero voy a intentar Con Bloques Y caída lenta Es increíble Me estoy quedando a un bloque Uff, chaval Vale Ahorita recuperamos Bloques Vamos a ver Dónde está Lo escucho Vamos a ver Vamos a ver Si está recuperando vida De algún lado Allá va Parece que ya no Ok, a ver Entonces Posión de fuerza Y visión nocturna Vamos a ver Vale Dónde está Dónde está Veamos 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 Ese ya está Ese ya está Dónde está el tipo Acá Este también Ya está Algo me dice Algo me dice que ya no No le está dando Vida a ninguno Vale Va a bajar Va a bajar Ok Uff, chaval Me está Bueno Le pude dar Algunos golpecillos No Es lo bueno Y creo que ya No se está regenerando Entonces Quiere decir Que ya puedo utilizar Arco No Si Se está regenerando De uno de por allá Me cago en Vale A buena hora Me tomé la poción De Aquí está Mira Creo que es el último Este debería ser El último Vamos a recolectar Un poquito De bloques Me da miedo Porque creo que ya No tengo Caída lenta A ver Tengo uno De caída lenta No Me dispara Si caída lenta Muy bien Ahorita revisamos Cuanto me queda De tiempo Del que está En uso Yo creo Yo creo que con ese Subo Vamos a ver Cuanto me queda 48 segundos No Me la tomo Creo que ya es La última necesaria Creo Y subimos Vamos a subir Es que se está recuperando De aquí Y está cerca Me va a tirar Ok Vale Vamos Este estaba Súper alto Casi me los gasto Todos Toma ya Creo que ya Ahora si Es mío El dragón Uf Uy Que duro Que duro No No Me están atacando Enderman Pero por qué Por qué me atacan Los Enderman Esto si me pueden matar Ven acá Ven acá pues Ven A ver Me pongo Una barrera aquí Para no pasar Ahí Chaval Chaval De verdad ¿Dónde está Este tontito? No te vi En ningún momento Te vi a la cara No sé qué Tontería Estás ahí Pero bueno Está bien Creo que todavía Tengo poción de fuerza Está leteando Ahí en el centro Uy ¿Dónde está? Lo malo De las flechas Chicos Es que la verdad No tengo Un arco Chetado Entonces Va a ser muy difícil Que muera Con esto Esta zona Es Es horrible Es que Aparte Lo del render Es terrible Bien Voy a tener que esperar A que baje Y claro Con una poción De fuerza Darle esos buenos Golpes ¿No? Ok Me tomo la poción De fuerza Vamos a esperar A que baje No Es que no lo puedo ver Vale Viene Viene para abajo Me parece Ahí ya viene A ver si me ayudan Estos tontos ¿No? Porque claro Solamente Me estorban No Me está Me está matando Me está matando Ay Dios mío Ahí Era para morir Esa Voy a cambiar La comida Esto es Peligroso Ha matado Mucha gente Ya este tipo Voy a ver Si de pura Casualidad Puedo Poner el agua De este lado Es que Ahí sí Que no sé Quién me estaba Dando No sé Si el dragón O estos Tontos No Esto no No me va a servir Ok Y si lo hago así Vale Espera a que baje Por lo menos Ya no se cura En ningún lado No tengo el render Suficiente Para Darle con las flechas Vale Pero voy a esperar A que baje Ahí viene De nuevo ¿Dónde está? Vamos Uy Ahora sí Me está Dejando Darle Pero Bastante Uy 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 Le di Bastante Cuidado Con esos Golpes ¿Dónde Está? Vale Ahí está Míralo Ah Es que Es Difficilísimo Así Con este Render Darle Con flechas Va a ser Imposible Si de por sí Es muy Complicado Uy De por sí Es súper Complicado Ahora imagínate Con ese Render ¿Viene para Abajo? No Sí Ahí viene Ahí viene Viene Se acomode No Me está Me está dando Me está dando Bastante Me voy ¿Cómo? Porque Seguramente Me va a atacar Directamente A mí Y no quiero Que me mate ¿Vale? Calete un poco Más A ver Le doy Ahí Es que Me baja Vida Como no Tiene Ni idea Apenas Me acerco Bien Está casi Nada ¿Eh? ¿Dónde Está? Ahí ¿Será que Le doy Con flechas? ¿Te imaginas Que lo mato Con flechas? ¿Dónde Está? Uy Sí No lo veo Ese es el Verdadero problema Chicos No lo veo Bien Poción de fuerza Y ya Últimos golpes ¿Eh? ¿Dónde Está? Creo que Baja ¿Eh? Sí Baja 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 Perfecto Y Yo le doy Ya Toma Uf No, no, no ¿Qué me está matando? Uy, 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 es que se me labio Hombre, que casi, casi me mata Ah, Dios mío Ah, increíble esto, lo de la experiencia con el dragón es increíble, ¿eh? 50 de experiencia, chicos, hasta ahorita Vale, perfecto Voy a quitar el agua Y bueno, me voy a poder encatar cositas Es lo que más, lo que más me gusta Pero, bueno A ver, entonces 62 de experiencia De momento Yo creo que, eh, tanto el huevo como Uf, es que no traigo lo necesario para quitar el huevo Eh, pero bueno, eso, eso no es como mi prioridad Al momento Voy a regresar, claro que voy a regresar Regreso por el huevo y, por supuesto, regresaría Por la otra zona, ¿no? La otra zona que por aquí debe de estar el portal No sé Regularmente está alejado Hay que tener cuidado con los Enderman, ¿no? Porque aunque sé que somos fuertes Y que acabamos de derrotar al dragón Pues si se te juntan algunos Enderman Puede ser bastante peligroso, ¿eh? ¿Dónde está el portal? Pues no tengo ni idea Igual y buscarlo con una calabaza En la cabeza O algo así Porque de otra forma es muy complicado Vamos a salir ya de aquí Vamos a casita Eh, nos relajamos un poco Según yo Ah, es que, claro, dormí Ya me acordé que dormí Uf, se trabó ahí el audio Dormí cerca del portal, ¿no? Entonces debería de aparecer en el portal Bueno, no estoy seguro No estoy seguro Pero vamos Vamos a ver qué pasa Esto ya no lo conocemos De toda la vida Sabemos que así es como se terminaba Minecraft Hace mucho tiempo Eh, nosotros pues lo vamos a omitir En realidad la serie no va de esto Uy Oh, oh Ah, vale, 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 vale ¿Qué está pasando? En serio Iba a ser atacado por un Bueno, mira Que aquí está el portal Lo que no recuerdo es hacia dónde está la casa Chaval Vamos a ver si sé llegar a casa Pero no creo Bueno, en este capítulo no será En fin Aquí despido Vale Y ya veremos el siguiente capítulo Yo creo que apareceré en casa Haremos cosillas Investigaré un poco Pero de momento Pues el capítulo Se trataba de vencer al dragón Y ya ahora sí Dedicarnos con todo A las novedades de Minecraft Hasta ahora Sigue habiendo actualizaciones Así que debe de haber muchísimas Un saludo Bórtense bien Y adiós Bórtense bien